Tras un trabajo de inteligencia que venía realizando desde hace una semana la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, quienes tienen una base militar en Prinzapolca, se logró dar un duro golpe al narcotráfico internacional. Los efectivos militares al ver la lancha con aproximadamente tres tripulantes a bordo, empezaron a darle persecución desde el Caribe Sur hasta la Barra de Guantan, donde los sujetos abandonaron la lancha y emprendieron la huida. En la lancha se encontraron al menos 38 sacos con cocaína, en cada uno de ellos con 25 tacos, los que serían llevados a la estación policial de Puerto Cabeza, donde se realizará el pesaje correspondiente y la prueba de campo. El jefe del ejército de la zona dice que estos operativos son parte de un muro de contención que se tiene para evitar que personas sin escrúpulos sigan introduciendo cocaína por el Mar Caribe. Las investigaciones aún continúan para determinar la procedencia de la cocaína y su destino final. Con imágenes de Georgina Vargas para Acción 10, Marjorie Jarkin.